¿Qué es la salud de la glándula mamaria? Y que después no nos permita curarlo. Por eso es un estudio que está disponible para todas las mujeres aquí en Puerto Iguazú. Tenemos el mamógrafo en el hospital. Es gratuito y es un estudio que queremos que se hagan todas por lo menos una vez al año. Desmitificar un poco esto del temor del estudio mamográfico, ¿no? Y de la intimidad, de lo que la mujer siente al tener que venir a hacerse este estudio que es tan necesario. Bueno, eso es lo que yo estoy viendo en el consultorio. Yo estoy haciendo la consulta ginecológica en el consultorio del CAPS y PRODA. Y las pacientes que asisten al CAPS y que son atendidas, ya les estoy explicando y veo eso, que tienen temores, que tienen desconocimiento, que aquí en el hospital tenemos un mamógrafo de muy buena calidad de imagen y que le permiten hacer una muy buena mamografía, que fue evaluado por el Programa Nacional de Cáncer de Mama y es uno de los mejores de la provincia. Por lo que yo estoy aconsejando a las mujeres de mi barrio y así todo a todas las promotoras de salud para que invitan a las mujeres a venir a hacerse la mamografía. Y de a poco es un accionar de todos los días en la consulta y las mujeres cuentan en sus barrios, en sus familias, que son estudios que no cuesta dinero y que no producen ningún tipo de dolor y salva vidas, realmente salva vidas. Y a su vez también trayendo e invitando a los profesionales que quieran venir a trabajar a Iguazú para que podamos tener la cobertura que en una época pudimos tener acá en Iguazú. La necesidad de médicos, principalmente médicos ginecólogos, médicos pediatras, cardiólogos, anestesistas, son necesarios en varios puntos de la provincia, pero aquí en Iguazú, por este éxodo de médicos, es mucho más urgente la necesidad. Licenciada, ¿cómo sigue este programa? Continuamos el día de mañana, todo el día, a la mañana y a la tarde, a la mañana fortaleciendo la atención en las salas con pediatras y ginecólogos que nosotros ya hemos enviado el cronograma, vuelvo a invitar para que se acerquen las madres que aprovechen para completar el carnet de la escuela, el carnet de vacunas, el ginecólogo que va a estar en la sala de Iproda y volver a resaltar la importancia del estudio de la mamografía que estaremos recorriendo los barrios, en barrio 2000 hectáreas, barrio Belén, barrio Iproda, barrio hermoso, que las mujeres se acercan, que no tengan miedo, que están las promotoras para acompañarlas, nosotros las vamos a recibir en el hospital, van a ser mimadas, van a recibir gaseosa en el viaje, va a ser un viaje placentero, para que por ahí también se desestructuren y se olviden un poquitito de todos los quehaceres de la casa que por ahí la mujer pospone su salud en pos de la familia y esta es una oportunidad que tienen de acercarse, que valoren esta herramienta que nosotros hoy tenemos de contar con un estudio preventivo y que por ahí el desconocimiento de que porque hoy invitamos a las mujeres y dicen ya funciona el mamógrafo, ya funciona, entonces bueno, que sepan que está disponible, que está la técnica haciendo y rescatar, invito a los profesionales que trabajan conmigo en las salas que también envíen a las mujeres, que sepan que está el servicio disponible y nosotros la idea es sobre todo actuar en prevención para evitar que aparezcan las patologías, es fundamentalmente como equipo de salud donde centramos nuestra actividad y agradezco infinitamente a ustedes que es una manera también de que llegue la información a la población, así que volver a invitar a todos, agradecer al equipo que viene jueves y viernes para ayudarnos, esto hace que la población esté tranquila y reciba atención en su centro de salud cerca de su casa y no tenga que trasladarse al hospital.